Muy bien chavales, es Gramello y estamos en Rainbow Six Y voy a hacer un vídeo justamente del parche que han metido hace alguna que otra hora Igual han sido dos horas y tal, pero era un vídeo de un parche corrigiendo errores Efectuando por una cosa, justamente lo que estáis viendo aquí de fondo Han actualizado la manera en la que podemos recoger el sedax, el diffuse, como queráis llamarlo ¿Vale? Vamos a verlo ahora en partida, el vídeo va a durar muy poquito, o se espera, ¿verdad? Pero bueno, y ahora los jugadores pueden escoger entre recoger el sedax de forma automática, manual o ambas Gracias a un nuevo ajuste en el menú opciones El ajuste preterminado es ambas ¿Por qué han hecho esto? Pues obviamente, como ya sabéis, cuando nació el R6 como tal El sedax se recogía automáticamente al pasar cerca o por encima de esta caja, ¿vale? De este sedax Luego, hace bastante poco, entre muchas comillas, lo cambiaron Y, digamos, el sedax solo podía recogerse pulsando un botón o una tecla cerca de él para recogerlo ¿Vale? Como han sabido que eso es una tremenda castaña, ¿vale? Para no decir, oye, nos hemos equivocado nuevamente al poner algo o al quitar algo Vamos a hacer que ahora se pueda elegir de qué manera puedes cogerlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir directamente en partida Estamos ya por aquí Como veis, recogida del sedax Tenemos automático, que en este caso, dice por aquí, se recoge automáticamente el sedax al pasar por encima Manual, tienes que darle o interactuar con una tecla o un botón cerca, en este caso, del sedax Y ambas, ¿vale? Esta va a ser la más normal, porque eso, bueno, de hecho, esto va a ser la por defecto, ¿vale? Soltamos esto por aquí En el momento que nosotros pasemos por encima, como veis, se recoge automáticamente, ¿vale? Yo no he hecho, no he pulsado absolutamente nada En el momento que pasen por encima, se recoge También podemos, como veis, recogerlo manualmente Pero bueno, ¿por qué han hecho esto? Pues amigos, porque ya la liaron Como nuevamente, en fin, como suelen hacer bastante de seguido Hacen algo, a nadie, absolutamente a nadie le gusta Parece una maldita gilipollez Y lo que hacen es, pues justamente, volver a ponerlo Pero diciendo, no, no, hemos actualizado para mejorar Es un error que habéis hecho, no sirvió para nada eso que acabáis de hacer Y en vez de decir, oye, vamos a volver a poner como estaba esto antes Nada, hemos dicho, mira, vamos a mejorarlo de nuevo Pero bueno, por cierto, detallito, lo puse hace unos días en TikTok Pero, si veis este pequeño easter egg de mapa de yate Justamente delante del barco, o delante del todo del barco Pone el rey del mundo, justo como que, justo como en el Titanic Curioso Amigos, simplemente eso, ¿vale? Han actualizado esta mecánica, así que por mi guay Perdón de que digan, oye, nos equivocamos en su momento Hemos vuelto a hacerlo como era antes, ¿vale? Porque no tenía ningún sentido lo que hicimos Pero bueno, vaya Amigos, sin más, un placer en un siguiente videíto con más y mejores Adiós